¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Un obstinado noble había logrado que el sultán le concediera derechos para compartir la cosecha de la tierra ocupada por Nasrudín. Cuando el empleado de la corte le preguntó qué cosecha deseaba compartir, el noble dijo solamente, ¡anote cuanto haya sobre la tierra! Con la orden debidamente sellada, se presentó más tarde a la casa del milán. Ese año Nasrudín había plantado nabos y su parte de la cosecha sobre el suelo no ascendía mucho. Al año siguiente, el hombre de la ciudad llegó para recoger su parte, habiendo hecho especificar en su orden toda la cosecha que haya debajo de la tierra. Ese año, el milán había sembrado trigo. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!